Guatemala aún está en deuda con las reformas al poder electoral que pongan coto al financiamiento electoral ilícito, lo cual preocupa a parte de la población en ese país centroamericano. Recientemente, el presidente de Guatemala, Chimim Morales, fue señalado de financiar de manera ilícita su campaña electoral que lo llevó a la más alta magistratura del país, y tras un debate en el legislativo, no se le investigó por tales hechos. Sin embargo, los cuestionamientos quedaron a flor de piel, al tiempo que el Ejecutivo asegura que la transparencia está garantizada. Transparencia es un compromiso presidencial sobre el cual se reestructurará la actual comisión que existe. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, firmó una carta de entendimiento con el Tribunal Supremo Electoral para fiscalizar las elecciones nacionales del 2019, para facilitar el intercambio informativo con otros órganos electorales de América Latina.